¿Puedes hacerme un poquito de reggae, por favor? A la voz. Mira qué bonito está, y el faro de la caleta, de noche en la oscuridad. Ay, 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 qué cosa más bonita tiene mi caída. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. de juega, con una niña amare, que es una perla, que es una perla, mira niña, que es una perla, con el paso del tiempo, avicero la reina. No paraban de llamarme, ya está no hay que primitar mi alma, niña, que es una perla, no paraban de llamarme, por las calles de la isla, campanita del carme, yo estoy oné y boca, de San Fernando, y un vino chiclanero, pa' rociarlo, pa' rociarlo, mira niña, que pa' rociarlo, yo estoy oné y boca, de San Fernando. Amén. 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 Esta es mi día Me parió una gitana Llegué de alegría Me gusta ayer el mes de mayo Me gusta la primavera He conocido una gitana Yo me he enamorado de ella Yo me he enamorado de ella Yo me he enamorado de ella Me gusta ayer el mes de mayo Me gusta la primavera Compadre, contéstame Que dime lo que está pasando Que pasa con nuestro flamenco primo Que lo están cambiando Ya no se escucha como antes Ni cantan por folia Lo puro se está perdiendo Lo puro se está perdiendo Ay, no se pa' guau No se escucha como antes No se escucha como antes No se escucha como antes Y Utrera, Utrera de la mía centrañao Donde yo aprendí a cantar, donde escuchaba a Perrate Donde escuchaba a Perrate y a Fernanda y a Bernarda cantando por Solea Utrera de mi centraña y Utrera de la armadilla A ti te robo el compás para cantar por bulería Llega la vea Mi niño Juanito duerme en sabanitas de sella Llega la vea Llega la vea Llega la vea Llega la vea Llega la vea